Durante los tiempos del expansionismo español, el rey de España en turno era el encargado de conceder el poder a un español para que éste, con las mismas facultades que el rey, fuera el encargado de dirigir y administrar los reinos de la corona y a aquellos a quienes se les concedía dicha responsabilidad se les otorgaba el título de virrey. Esta práctica de ceder el poder comenzó con los reyes católicos y su nieto, Carlos I de España, pues la extensión territorial española ya era tan grande y las comunicaciones tan deficientes que resultaba imposible dirigir todo el reino y hablando específicamente del virreinato de la nueva España, el primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco quien tomó posesión el 14 de noviembre de 1535, mientras que Juan Oudonohu es considerado como el último virrey de la nueva España aunque en ese entonces el cargo se conocía como jefe político superior de la nueva España y como dato curioso, este mismo personaje fue quien firmó los tratados de Córdoba con los cuales México se declaró independiente de España pero en fin, el día de hoy queremos traerte la historia de uno de los 62 virreyes y jefes políticos superiores que tuvo la nueva España y que marcó increíblemente la historia de Magú, uno de los pueblos más importantes de nuestro Nicolás Romero hoy traemos la historia de quien fue Juan Antonio de Pizarrón, el virrey que exhortó de impuestos a Magú Juan Antonio de Pizarrón y Eguarrieta nació el 2 de septiembre de 1682 en el puerto de Santa María una ciudad de Cádiz en España, hijo de Pablo de Pizarrón Alzuela y Ana Eguarrieta realizó sus estudios en el colegio de San Clemente de la ciudad de Roma para después ocupar varios puestos en la iglesia católica empezando como capellán en Santa María es decir, que fue el encargado de difundir su fe en la ciudad sin tener recintos parroquiales oficiales después formó parte de los canónigos de las catedrales de la cuenca para después ser archidiácono de la iglesia patriarcal de Sevilla tiempo después y aún en funciones en Sevilla llega el 20 de diciembre de 1729 a la ciudad de México con 48 años de edad un mes más tarde, el 13 de enero de 1730 fue elegido para ser arzobispo de México siendo consagrado el 13 de mayo de ese mismo año y tomando posesión del archidiócesis hasta el 21 de marzo de 1731 es durante su cargo como arzobispo que manda a reconstruir el antiguo palacio del arzobispado de México construido en 1530 por Juan de Sumagarra además de que mandó a construir otro en Tacuba y el colegio apostólico de San Fernando en la actual colonia Guerrero ya para el 18 de mayo de 1734 Juan Antonio de Bizarrón toma formalmente el cargo como virrey número 38 de la Nueva España sustituyendo a Juan Vázquez de Acuña Iberajano Juan de Antonio duró 6 años en el cargo hasta 1740 y durante este tiempo, cuando el pueblo de San Francisco Nakazhuacán ya era conocido como San Francisco Magú surge la historia del pergamino que exhorta de impuestos a Magú y que se dice está ratificado por Benito Juárez y Luis Echeverría de esta historia existen dos versiones la primera cuenta que durante su virreinato Juan Antonio de Bizarrón se ocultó en Magú pues fue acusado de traición a la corona española y en agradecimiento a la gente del pueblo por refugiarlo Bizarrón expidió un pergamino con el cual condonaba de impuestos al pueblo aunque esta historia realmente es poco probable en todo sentido pues de haber sido acusado de traición, al encontrarlo hubiera sido aprendido y trasladado ante el rey de España en la península ibérica para recibir sentencia y revocarle su poder como virrey así como le sucedió a Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel en 1624 pero la segunda versión tiene más coherencia pues en esta versión se cuenta que Juan Antonio de Bizarrón visitó el pueblo de Magú siendo recibido y tratado con los más grandes honores por el pueblo y en agradecimiento el virrey les regaló la condonación de impuestos y como lo mencioné anteriormente Juan Antonio de Bizarrón dejó el cargo de virrey en 1740 con 58 años dejando el cargo a Pedro de Castro Figueroa y Salazar el 17 de agosto de 1740 continuando con su trabajo como arzobispo de México hasta el 25 de enero de 1747 siendo enterrado en la Catedral de México dejando algunas obras literarias como Estado del Reino de la Nueva España Tiempo de entregar el bastón al duque de la conquista dirigido al rey y Satisfacción a los cargos de la residencia por el tiempo del virreinato del autor y dejando también la historia de quien fue Juan Antonio de Bizarrón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!